Esa es como una canción y de todo corazón Mi abuela, esa creció como el pan Por eso es como un trigal Mi abuela, tiene los ojos de Dios Censuras de un arrojón Mi abuela, tiene los años cansados Pero es como el jardín de mi patio Me vuelve el alma con su delantal Y ya camina despacio Mi abuela es campana Quedó, quedó sin sol en su espalda Quedó un pedazo de signo en su voz Mi abuela es campana, que alegra la casa Ella es una historia de azúcar y amor Tiene mi abuela ojitos de estrellas Tiene mil auroras en su corazón Mi abuela es el verso que entra por mi tiempo Quedó arrugadita Una navidad Una navidad De tanto más de ternura quedó Quedó sin sol en su espalda Quedó un pedazo de siglo en su voz Y un tibio leño en su falda Y un tibio leño en su falda En amor Tiene mil auroras en su cumul Salati Cuando usted disfruta Quedó ningún salón